Mira amigo, aquí se llama Central Park. Es el parque más famoso de New York. Está grandísimo, es como la mitad de Manhattan. Bueno, me imagino que es el más reconocido de los Estados Unidos. Allá creo que están jugando cascarita. ¿Qué no? Allá a la izquierda. Hay un montón de gente. No, solo están sentados. Saluda amigo. Hola amigo, es el hongo. Saluda amigo. ¿No está mirando? Sí, no está mirando amigo. Sí, por YouTube. Sí, no lo puedes ver. ¿Eh? No sé, tú dijiste. ¿Es así ya? Ok. Dale. Mira, aquí te cobran y te llevan en bicicleta por el parque. Mira, sí estaría bien uno dedo para dos. Mira amigo, bicicleta para dos. Tú y mamá y Lalo y yo estaría bien. Aquí la gente siempre está corriendo, mira. Siempre quiere perder peso la gente aquí. Pero nunca pierden yo creo, no sé. A ver la familia te puseco. Mira, ¿ya viste? Quiero traer a tu novia, amigo. Mira, se trae la camisa que me acabo de comprar. ¿Ya viste? Hay un montón de gente allá. Allá está encantando. ¿Quieren comprar al lado de aquí o en otro lugar? Allá está mi papá solito. Está grabando también. La gente aquí corre mucho. Aquí hay muchos helados. ¿Viste? ¿Viste? I think those people were on a first date. They looked like they were shy, but they were like trying to be really nice. You see that all the time over here. Allá son canchas de voleibol. Voleibol de arena, creo. ¿Ya viste cuánta gente hay en el parque? Toda esa gente. Están comiendo, están jugando. Alexander, estamos en el parque. ¿No? ¿Verdad? Está más que ir por ahí. ¿Por acá? Sí. Vámonos por allá, vamos, Miguel. Te voy a enseñar. Con la vidra, amigo. Bueno, ahí te dejo. Ahorita regreso. Chao.